Cuando tienes natación en clases virtuales Tú intentando recuperar el semestre Cuando pierdes un meme en la sección de noticias Pero recuerdas quién lo compartió Y entras a su perfil para rastrearlo El poder del agua ¡Es un milagro! El poder de la cerveza ¡Es un milagro de verano! Hola Camila, ¿cómo te llamas? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Cuando te das sueño, mientras haces la tarea Pero metes un tenedor al tomacorriente Energía al 400% de capacidad ¡Qué buena onda! Durante 12 años, no fumé, no tomé, no me desvelé, no fui mujeriego Pero luego, entré a la secundaria y valió madre Eso es parte de crecer, Timmy ¡Mientras tanto! ¡Perdón, me salió una youtuber! ¡Oye, soy youtuber! ¡Soy youtuber, güey! ¡No, esta... ella es modelo a lo mejor es que es bien guapa! ¡Soy una mujer con palanca! ¿Cuando me quieren conocer en persona, pero soy puro filtro? ¿Quieres saber cómo soy? ¡Te bailo la vida! ¡Ah, no chingues, no mames, qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡La p***, madre p***! ¡Ja, ja, ja! De coreano a peruano La realidad con frecuencia es decepcionante Olvidaron la muñeca inflable en el avión ¿No te parece eso... excitante? Hola linda, gracias por aceptarme Buenos días amor Hola mami, nunca te habían dicho que pareces una supermodelo Te soy sincero, eres una preciosa Y mi corazón no deja de latir por ti Porque soy sincero Y porque nunca había visto a alguien como tú Estoy dispuesto a todo por amor Hola mi hombre Hola amor, mía bebé Tengo un problemita, ¿me ayudas? Lo que sea por ti Lo que pasa es que quiero hablar por whatsapp Para comunicarme mejor contigo Pero no tengo ahorita para recargar Y como estamos en cuarentena, no puedo salir ¿Me ayudas? ¡Es un fran! ¡Claude! ¡Es que ella está jugando contigo nada más! Hazme una recarga de 20 mil amor Para hablar ilimitado ¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! Claro que sí amor ¿Cómo es tu número? Gracias amor, este es mi número Ya voy ¡Metente! ¡No lo hagas cocú! Ya la hice amor Chao malparido ¿Cómo así amor? ¿Te hackearon? Oye, está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Por qué ser afán De romper récord Cuando estás pasando el fino Pero a ella te acuerdas Que le está pasando el grueso 80 abdominales, qué macizo Cielos, qué macizo Una sentadilla Lo mismo, pero más barato Ahí viene tu crush, no la vayas a cagar Yo Anuncio, hazte millonario en tres simples pasos Personas sencillas de ruedas Este tipo juega en dos equipos diferentes Dos Sportacus, tienes el verdadero Sportacus Y también se apoya desde la grada No eres feo Dios te retó a conquistar mujeres en modo legendario Es el reto final, es el reto suicida Yo de niño, yendo a la escuela, puesto mi colonia de cars ¿Y qué hiciste hoy? Estuve haciendo abdominales A ver tus cuadros guapo Voy, espérame Cuando estaba chiquito Ay, qué pendejo Iniciando mi propio negocio Se hace el amor a domicilio Se fía y todo En una relación Ay, qué lindo Qué romántico Cómo me encantaría encontrar a mi otro corazón Y que me viole el cabrón Que me viole Borre eso, don Altagracio Devuélveme mi dinero, entonces Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártelo ¿Dejarías al amor de tu vida Para que sea feliz con el amor de su vida? Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Nel, aquí todos vamos a sufrir parejo Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Mientras tanto en YouTube El proceso de hacer amigos con las abejas Amigos son amigos para siempre Algunos centímetros más tarde La muerte de mi amiga abeja Amor, te tatúas mi culo Sí, amor ¿Cuándo? ¿Cuándo tengas? Ay, está bueno Me mame Me pasé de puto Me mame Prueba gratuita Inserte una forma de pago La novia más troll Que verás hoy Los hombres son como bebés Cuando la cagan Hay que cambiar Y las chicas son como las casas Necesitan pintura para verse lindas Ese verga es mi ídolo a la verga Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol Otra cucharada de cacao Segunda cucharada Y se anima De la tercera, Bianca Pelotas chicas Pelotas grandes ¿Qué pelota la de Fernández? Y me haces falta ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado Ya cabron Hable bien Sí, ya, perdón Cuando tu ex Se pone a salir Con el que dijo Que no pasaba nada ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Entonces Al graduarse de ingeniería mecatrónica Decidieron poner su propio taller Donde podrían reparar cualquier cosa Que esté dañada Excepto corazones rotos Calmada señora Es pandemia No Mortal Kombat Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia El sueño de mi familia Mi sueño Doctor ¿Doctor? ¿Come afuera de su casa Para evitar contagiar a su familia Durante la pandemia? Claro Aplausos chicos Aplausos Nunca te rindas Lucha por tus sueños La neta ya me prendí Oye señor Cálmese Quiero que me dejes Las piernas temblando No se diga más Oye bro Me dejó mi novia ¿Se parece a ella? No Entonces ¿Para qué le lloras? Tienes toda la maldita razón Mi jefa Caliente el pollo Automáticamente yo Flores Su arreglo ya fue entregado Sabes lo que eres Eres un romántico No Ahí no es Ya valió madre Ella no es No No es ella Es enfrente Del otro lado ¡Sos pendejos! ¡Yo te elijo! Amigos Si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video Música 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 Yota no ve que es un filtro